El alcalde de Armenia dio respuesta a la Junta Ciudadana y al Comité Promotor del Cabildo Abierto que busca la defensa de las empresas públicas de Armenia y como mecanismo legal al que el mandatario por norma constitucional está obligado a dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y sus denuncias y a un pliego de preguntas que buscan dar si esta administración busca o no privatizar a través de APP los servicios de recolección de aseo y otros complementarios de la entidad. Hasta el alcalde dijo. Hay una manifestación clara del temor que tienen ellos de que la empresa se privatice, mientras José Manuel Ríos Morales sea alcalde de Armenia, las empresas públicas no se privatizarán. Pero las dudas de los líderes del Cabildo van más allá y argumentan que la administración no es clara ante las preguntas de los voceros del Cabildo en temas neurálgicos como incluir en el plan de desarrollo la construcción de una sede propia para EPA. Le hice una pregunta específica al señor alcalde. Como alcalde y presidente de la Junta Directiva es que se le olvidó que en la citación que se le hizo se le invitó como alcalde y presidente de la Junta Directiva, que si estaba dispuesto a incluir como política pública dentro del plan de desarrollo la construcción de una sede propia para empresas públicas de Armenia. Hizo toda una argumentación, un discurso ventejuliero y terminó diciendo que eso no era competencia de él, sino que era competencia de la Junta Directiva, pero se le olvidó un pequeño detalle. Se le olvidó decir y manifestar que él era el presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Armenia. Otro de los temas que requieren atención del alcalde es Acuaseo, una empresa de sociedad por acciones conformada por empresas públicas de Armenia y cuatro filiales de servicios generales de empresas públicas de carácter privado, entre ellas servigenerales, y que según las vedurías solo arrojan pérdidas para la ciudad. Lo curioso es que un miembro del desfalco de Acuaseo está incluido ahorita como asesor en EPA. Que se pierdan 1.250 millones, pero a cambio sí hace algo muy particular la doctora María del Pilar Herrera Pardo, es nombrar como asesor al doctor Gustavo Pineda con un contrato de 48 millones de pesos a razón de 6 millones porque es por 8 meses, y quién es el doctor Gustavo Pineda, ella lo acaba de nombrar como asesor de la gerencia, fue una de las seis personas que autorizó la constitución de la sociedad Acuaseo. El proceso judicial, como lo manifestamos directamente en la respuesta, que se tiene que esperar su cumplimiento, igual lo que me están diciendo, que si hay algún tipo de personas de Acuaseo, hombre, me gustaría saber cuáles son, y si no tienen ningún tipo de inhabilidad, pues hombre, y ya estaban contratadas, o se han contratado, o fueron contratadas, pues directamente entonces, pues es algo que es natural, si no tienen ningún tipo de inhabilidad, y ya estaban contratadas, y estaban nombradas, pues hombre, después de que estén haciendo su trabajo, como debe ser, pues hay que respetarle también el derecho al trabajo. El cabildo se llenó de dudas, de preguntas sin respuestas, con la aparente claridad de que aquí, simplemente, no está pasando nada. Alex Morales, CNS Noticias.